Hola, ¿cómo están? Buenos días, gente preciosa. Bueno, para mí ahorita son buenos días. Rosely. Buenos días. Que vamos aquí. Rosely me va buscando una dirección. Ahorita vamos nuevamente rumbo para el Valle de San Fernando. Gente preciosa, aquí donde vivimos cuesta, créanme lo que cuesta, encontrar muchas cosas como digamos de papeleos, como digamos cosas, ¿qué les diría yo? Cosas así de doctores, cosas, bueno, en fin, muchas cosas así que nosotros andamos haciendo. Ay, gente bella, créanmelo, de que esta manejada para allá, esto es crítico, ¿verdad, Rosely? Ay, sí. Ya tenemos una semana de estar haciendo tanta, tanta cosa para el Valle, para acá. Ayer estuvimos con unos amigos que fuimos a comer a Portos, Ay, miren cómo yo ando, ando súper, súper quemada. Hoy me embarré toda de margarina. No, no se crean. Me puse bronceador, me puse aceite porque qué horrible esto arde. Esto arde la quemada y como el sábado fuimos a la playa con unos amigos. Pero, pues, gente bella, aquí seguimos. Ahorita vamos por nuestro cafecito. Fíjense de que apenas, apenas tengo una semanita que comencé a tomar café, pero no se crean que todos los días. Apenas, hoy me voy a tomar uno. A ver este, cómo me va, porque hace falta el cafecito, ¿verdad, Rosely? Mucho. Hemos andado súper, súper cansadas, porque créanme, lo que esto es un ajetreo. Ya pedimos el cafecito, Rosely. Yo, macho. Macho pedí esto. Ya pedimos nuestro cafecito. Yo lo pedí calientito, miren, aquí está. Y lo pedí de cafe. Fíjense que me está agarrando así, como les diría yo, en la garganta. Como, ay, siento como así, como inflamado, una opresión. Pero me tomo las pastillas, se me quitan, pero es de esto también, de que uno está entrando como a lo caliente, a lo helado, y también, pues, los años. Ya ven de que yo ya estoy viejita y, pues, que ahí va uno con los hachaques y ahí llega uno, ¿verdad? Al tiempo que ya el cuerpo como que va sintiendo todas las cosas, toda la pesadez de los años, ¿verdad, Rosely? Bueno, juventud, divino tesoro. Aquí tienen la juventud. Un ejemplo, ¿verdad? Que Rosely no padece de nada, padece, ¿verdad, Rosely? Nothing, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que ella esté saludable. Nosotros ahorita estamos pasando, gente preciosa. Ya ven que yo tengo dos nietos. Uno de mis nietos, el mayorcito, el año pasado le diagnosticaron leucemia. No sé si ustedes ya sabían. Y ya nos habían dicho que la leucemia se había desaparecido. Pero hace como tres o dos semanas, él comenzó con unos dolores de espalda, el cuello que le dolía y no aguantaba los dolores. Y, pues, lamentablemente resulta de que ha vuelto la leucemia. Les pido sus oraciones, por favor, que se recuerden de llevar en sus oraciones a mi nieto. Porque la verdad es que no es fácil, tanto para uno de familiar y para él. Ya ven de qué, 12 años, comienzan a vivir. Y, pues, no es fácil. No es fácil todo lo que está pasando. Ayer le estuvieron este, como se llama, ¿verdad, Roselyn? Aquí en esto de aquí le pusieron como sacándole sangre. Pero como que se la están lavando, le están sacando las células malas, las limpian. Como, les voy a hablar algo así. Las limpian y se las vuelven a poner para que peleen con las células malas. Porque ya esas serían células buenas, digamos. Cuando las limpian, se convierten en células buenas. Entonces, cuando ya son células buenas, se las ponen y comienzan a pelear con las malas. Gracias a Dios, a Dios la gloria y la honra de que está en un hospital. Bendecido, la verdad, en el Children's Hospital. Ya ven que el San Yud, ¿es verdad? No, el Children's Hospital. El Children's Hospital, es verdad. Ok, está en el Children's Hospital. Ayer, ayer fuimos, pero no lo pudimos ver porque le estaban haciendo todo eso que les estoy contando. Pero estamos confiados y estamos de la mano de Dios. Que yo sé que la victoria es de nosotros. Y pues, ¿qué les puedo decir? No, yo no tengo palabras, pero estamos confiando en Dios. Que Él es el único. Y pues, espero de sus oraciones, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que donde dos o tres estén, ahí están orando. Ahí estará su presencia. Y yo tengo la fe que mi nietecito, yo ya lo declaro en el nombre de Cristo Jesús sano. Así que, gente preciosa. Nosotros vamos también para allá. Vamos a ver si lo podemos ir a ver. Porque no se puede, no se podía ver ayer. Y no sé si ahora, porque está en un cuarto especial donde le están haciendo eso. Pero vamos a ir y también vamos a hacer otros mandaditos. Pero, gente, les quería compartir esto. Esto, la verdad, porque a veces hay necesidad de contar, de expresar uno, ¿verdad? Decirle, porque yo sé que ustedes son mi familia, son mi otra familia. Y yo sé que la familia se apoya, ¿verdad? Se apoya en las oraciones, unos con otros. Así como yo oro por todos ustedes. No por nombre, porque pues la verdad, hay unos que no tienen nombre. O nos ponemos otro nombre diferente. Pero yo siempre oro por todos ustedes. Y yo sé que ahora que yo les estoy pidiendo esto, que oren por mí. Por mi nieto. Y por mi familia entera. Yo sé que ustedes lo van a hacer. Yo sé porque, yo sé que ustedes son lindas personas. Y así que nosotros aquí seguimos. Vamos, nos toca una larga manejada. Pero, créanme, lo que no es fácil. Ya tenemos quizás como unos ocho días o diez de estar en esto. Que vamos, venimos. Yo hasta he dejado de trabajar. Gracias a Dios que donde yo trabajo. Créanme lo que hacen eso. Estoy tan bendecida. Que me dan permiso. Que cuando yo quiera regresar, regrese. Y gente, por eso, miren. Uno tiene que ser buen trabajador. ¿Verdad, Roselyn? ¿Qué me decís tú? ¿Verdad? ¿Qué me estabas diciendo ayer? Me decía Roselyn ayer. Porque le digo yo, me siento preocupada. Porque qué barbaridad. Ya llevo como un mes. Como un mes de que pido permiso. Voy un día. Después pido otra semana. Hoy con esto que me enfermé. Pedí casi como un mes y medio. Pero, créanme lo de que son unas personas tan lindas en mis trabajos. Que me dicen, Rosa. Porque aquí Rosa me dicen, Rosa. Tómate el tiempo que quieras. Y cuando tú quieras, regresa. Aquí están las puertas abiertas. Pero, ¿qué significa eso? Que gracias a Dios. Como les digo, adiós. La gloria y la honra. Que yo soy una buena trabajadora. Me doy todo cuando trabajo con niños o ancianos. Doy todo lo mejor posible de mí. Y, pues, ahí es donde habla el trabajo, ¿verdad? De una persona, de uno. Ahí habla el trabajo por uno. Porque, pues, ahí se puede ver. Y me dicen, despreocúpate. Que no me pagan. Porque les estaba diciendo. Pues, que lo bueno que uno hace, ¿verdad? En el trabajo, habla por uno. Y, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Me han dado permiso. Y aquí sigo, gente. Me acabo de dar una buena quemada. A caliente el café. Ay, me voy a quitar un rato los lentes. Va bien caliente el café. Pero, sí, gente. Así está la cosa, la situación. Pero, vamos felices. Somos felices. La verdad, miren. Uno, uno, aunque tenga problemas. Y eso es lo que le digo yo a Rosely. Uno, aunque tenga problemas. Uno no se tiene que decaer. Porque, créanmelo. Hay problemas muy serios en la vida. Que uno tiene que saberlos controlar. Y todo nomás es de la mano de Dios. Sin Dios nosotros no podemos sobrellevar ningún problema. Así que, aquí les voy contando lo que estamos pasando ahorita. Porque ustedes son parte de nuestra familia. Y les voy a mostrar, tal vez, poquito de lo que vayamos a hacer. Si es que se puede. Porque ayer quise como, como hacer un video, ¿verdad, Rosely? Del hospital. Porque vieran que, wow, yo quedo sorprendida. Es un hospital que tienen a los niños con todas las de todas, mi gente, bella. Quería grabar donde les están tocando el piano, las pinturas y todo eso. Pero me dijo la persona de que disculpara, pero no se podía, ¿verdad? Y uno comprende. Pero solo era lo del piano que no podía grabar. Porque era parte del trabajo y no sé qué cosa. Pero vieran qué hermoso. La verdad que da sentimiento ver niños de ocho meses, de un año, de dos años. De todas las edades, gente preciosa. Y hasta los 18 años llega. Estaba un joven a la par de mi nieto de 18 años. Con la misma situación. Pero confiando de la mano de Dios. Todos, todos estamos confiando de la mano de Dios. Están súper atendidos. A mi nieto hasta le llevaron un PlayStation, ¿verdad? Le llevaron un PlayStation para que él no esté aburrido mientras le están haciendo el tratamiento. Le llevaron un PlayStation. Y el más nuevo, créanmelo. Le llevaron el más nuevo, ¿verdad? Pero con la angustia que ellos sienten, como que ni lo disfrutan. No lo disfrutan, la verdad. Pero les ayuda. Les ayuda. Le llevan libros para que lean. Les tienen un televisor. Wow. Una súper atención. Créanmelo, gente preciosa. La comida. La comida que dan ahí no es comida mal. Hay como cuatro tipos de menú para el desayuno. Bueno, y los que han tenido la oportunidad de ir ahí, pues, ustedes saben de lo que les estoy hablando. Pero a veces como que mi nietecito se aburre, ¿verdad? Y le ordenamos comidita de otra. O su otra abuelita le lleva comidita hecha en casita. Y así vamos. Así vamos todos. Nos estamos ayudando. Y eso les quería compartir. Así que nosotros vamos ahorita en esta nueva aventura. Algo, algo tristón, pero tristonas aquí. Pero con la fuerza que Dios nos da. Seguimos adelante. Porque créanmelo de que no es fácil sobrellevar unas cargas. Pero como Dios dice, su palabra. Que Dios no le da una carga a uno que no pueda llevar. Y estamos confiados de la mano de Dios. Así que, gente bella, este día esto les quería compartir. Y aquí les voy a mostrar cómo va a ser un poquito de nuestra aventura. De nuestro caminar en el día. Que pasen cinturita de la semana. Excelente porque hoy es miércoles. Buen día, buena cinturita de la semana. Que Dios me los bendiga. Y aquí vamos de la mano de Dios. Y miren, ya voy con mi cafecito. Oigan, que es quemada la que me acabo de dar. Porque hoy sí viene bien calientito el café. Así que a disfrutar de mi cafecito. Después de tantos días de no tomar. Aquí voy tomando cafecito. Andamos en el mall de Glendel. Venimos ahora aquí a hacer unas compras. Y de una vez vamos a comer. Ya que andamos cerca de las oficinas. Que venimos a dejar unos papeles. Y a recoger unas medicinas. Así que aquí les comparto un poquito de lo que es Glendel. El mall de aquí. Así que gente bella. Gracias a Dios. Le doy que ya pude hablar con un nieto y todo eso. Y gracias a Dios ya salió bien de la cirugía. Dios es fiel y grande. Les estaba diciendo que gracias a Dios ya hablé con la mamá del niño. Y bendito Jehová de que sí. Gracias a Dios ya salió bien de la cirugía. Ya ahorita solo va a estar recibiendo las quimios. Ya mañana comienza con las quimios. Y así que gracias a Dios le vamos a dar siempre. Porque Él en su misericordia no nos abandona. Así que gente preciosa les quería compartir un poquito de lo que estamos pasando. Un poquito de lo que sucede en mi familia. Porque ustedes son parte de mi familia también. Y yo sé que ustedes siempre nos llevan en sus oraciones. Así que aquí ando con Rosely. Venimos a comer. Porque andamos una hambre. Solo hemos desayunado. Hoy desayunamos nomás un café que les mostré del Starbucks. Y una galleta de avena. Así que miren. Allá va Rosely. Y aquí a mis espaldas. Estamos lo que es el mall de Glendale. Este mall también es abierto. Tiene al lado así de enfrente. Así que. Gracias gente preciosa. Porque yo sé que ustedes son mi apoyo. Vaya, compramos. Vieran que barato. ¿Verdad que estaban baratas las blusitas? Sí, también. ¿Verdad? Así en el... Ven. Aquí llevamos. La verdad es que gente preciosa. Cuando yo vaya a El Salvador pídanme que yo les voy a vender barato. Estaban baratísimas las blusas. Los suéteres. Baratos. La verdad. No. Hay que aprovechar cuando hay especiales. Buen precio. El día que yo vaya a El Salvador y lleve ropa a vender. Me van a comprar porque yo se las voy a dar baratas. Miren. Ahí lleva Roselyn. Lleva la bolsita. Compramos tres suéteres iguales. Uno para mi esposo. Uno para Roselyn. Uno para mí. Y compramos una blusita súper barata. La verdad es que todo estaba con el 60% de descuento. Y así es como se aprovecha gente preciosa. Aprovechando de una vez que ya andamos aquí. Que venimos a hacer este mandadito. Aprovechamos a comprar. Vean. Les muestro un poquito. Tipo San Salvador. Vean. No tenemos nada de que envidiarle a otro país. En El Salvador también tenemos unos moles preciosos. Igual que aquí. Vean. Glendale. Andamos aquí en Glendale. Todas las tiendas están así con el 70%. Roselyn quiere venir a esta tienda. Tienda de tesoro divino. Que es la juventud. Miren como preparan la comida aquí. La comida china. Ahí están preparándola. Vean. Nosotros andamos buscando donde comer. ¿Por qué? Pero no quiero comida china. Ahorita vamos a ir. Aquí donde está todo lo que es la comida. Ahorita es una locura. Estamos aquí en Zara. Y hay unos especiales tan buenos. De 10 dólares. 10 dólares los vestidos. 10 dólares la falda. 10 dólares la blusa. No todo está así. ¿Verdad? Pero la mayoría de cosas está en especial. Así que vamos a aprovechar también. Miren. Aquí están los vestidos que les digo. Miren. Todos por 9.99. Créanme. Lo que esto casi no se mira. Vean. 9.99. Cuenten ustedes. Comentenme aquí. Si en el Zara del Salvador. Hay estos especiales. Porque yo fui. Y nunca vi esos especiales. La verdad. Pero ahorita. De aprovechar. Porque esta tela. Es buena tela. Es una tela que dura bastante. Y yo siento que. Ropa de aquí por 10 dólares. Está excelente. Excelentísimo. Miren. Aquí estoy yo. La nueva modalidad de pagar aquí en Zara. Ya paga uno. Miren. Uno nomás pone la ropa. Y automáticamente se paga. Qué feo sentimos. Estar pagando ahí. ¿Verdad? Ya estoy acostumbrada. Sí. No es como que te atiendan. Te agarren tus cositas. Y te agarren las cosas. Para hacerle todo a uno. Pero uno pagando ahí todo. Pero saben que. Llevo un vestido. Que me costó 7 dólares. Uno que me costó 9. La verdad. Que buenos especiales. Sí hay. Lo que hace falta es billetillo. A veces. Así que. Compramos. Deba Roselyn. Miren. Ahí lleva. Miren. No es mentira. Ese vestido verde. Me costó. 9. ¿Valía o 7? Mira cuánto cuesta. Se lo voy a mostrar para acá. 9.99. Y el otro vestido rayadito. Que llevo 9.99. Había una falda de 7.99. Faldas hasta de 7.99. Agarramos. La verdad. De que. Yo siento que sí. ¿Verdad Roselyn? Vale la pena. Vale la pena. ¿Verdad Roselyn? La verdad que sí. Buenos especiales. En Sara. Y es buena tela. Es buena tela. Porque. Coméntenme. Los que me ven de El Salvador. En Sara. Verdad que no hay esos especiales. Yo estuve yendo con Roselyn. Como dos o tres veces. Tuve la oportunidad de ir. Y yo nunca vi especiales. Como los especiales que hay aquí. En todas las tiendas. En todas las aules. Y en todos los malls. Vale la pena a veces. Agarrar. Cuando están a 7.99. 9.99. Así que compramos. Bueno. Ya terminamos. Ya hicimos todo. Lo que teníamos que hacer. Ya almorzamos. Y nos vamos ya. Así que gente preciosa. Me despido. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y hasta un próximo videíto. A mí siempre se me olvida decirles. Que por favor se suscriban. Le den like a mi canal. Y así vamos creciendo. Poco a poco. Así que. Hasta un próximo video. Este va a ser algo cortito. Porque esto era algo improvisado. Que no teníamos así como. De que lo íbamos a hacer. Pero. Ya que se dio la oportunidad. Lo hicimos. Así que Rosely. Hasta un próximo video. Vamos súper cansadas. Verdad. Ah. Verdad que sí. Toda esta semana. Hemos andado vuelta y vuelta. Pero. Hasta la próxima. Y seguimos. Bendiciones gente preciosa. Bendiciones. 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 Bendiciones.